El qué? Ok, ahí estamos. Hola, hola. ¿Quién está allí? Ajá, la escribes. ¿Y allá quién está? Que voltee por favor el qué? El hombre. ¡Ay, la belleza! ¡Cállate! Voy aquí, calma. ¿Por qué lo invitaron? Ya salen acá. ¿Por qué? No, que no puede ser. Les dije temprano de que íbamos a grabar el último capítulo y no se lo pierdan de Gisela Busca porque ha estado fantástico. Ya lo verán en algunas semanas más. Y yo no sé cómo se ha metido Gisela acá. Rebeca, que es invitada al DEPA y que quiero que luego venga con su esposo y con todos. Me ha encantado tenerlas. Se ha metido como el parrillero. Ni siquiera tiene carne. Quiero ver. No ha salido nada. A ver, anda a ver la carne. Mira qué suave se ve. Mira. Mira, a ver. No, si no se ha vencido. No, Alessandra, la está secando. Mira. La sacó toda. Sácalo ya. Malograste todo. Sácalo. La sacó toda la mentira. Es que escúchame, no. Ya la malogró. Yo estoy esperando. Qué goza. Cuatro horas. No, ya la malograste. Qué goza como la malograste. Ponla acá, papi. Ponla acá. Parte un ratito y vamos a ver si se ha hecho o no. ¿Qué? Ay, no. ¿Por qué en serio? Estamos esperando para comer. Gisela. A ver. No, pero calma, calma. ¿Cómo es? El primer capítulo de Estrellita. A ver, mira, parte un poquito. La verdad que voy a poner. A ver. No, la hace recontra secado. No. La super secada, güey. No. ¿Qué tal está? ¿Te encantó? No. ¿Te encantó? La cara Gisela. Porque te digo una cosa. Mi mamá cocina mejor que la tuya. No, cállate. No, no. Etel, se ha secado, pero está rica. Se ha secado, porque él dice que sabe cocinarlo. A mí no me hizo en el programa. Ya. Y no, Giselo, te falta. No, he ganado, he ganado. Un poquito, por favor. Se ha secado. Se ha secado. Vamos a tener esta tequila. No, pero sí está rico. A ver, un poquito. Con cremita, con cremita ya pasa. No, la hemos logrado, la hemos logrado toda. Todas las hemos logrado. ¿Sabes quién? Por estar conversando. Sí, ya me sé. Voy a traer, voy a traer. A ver. A ver. No, no, no. Voy a traer. Bueno, esta transmisión en vivo. No. Por favor. Tenedor y cuchillo. Pero ahí sí. Transmisión en vivo. Me he puesto. Esto se ha secado porque ahí ya salió. ¿Qué coste? Es igual que el pan con bistec que comes en la mañana. Eso en el desayuno así todo seco. Ah, sí, sí, sí. Pero prueba, no puedes. ¿Cómo está? No está mal, no está mal. No está mal. Está rico, es una buena carne. Hola a todos. Cállate, que te gusta esa. A ver, creo que caña. A ver. Está bien cocida, pero sí. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en mi depa. Donde hemos grabado. Bueno, acá hay un montón de gente hoy. Y están haciendo los planos y no sé cuánta cosa más aquí. Pero quería cumplir con... Hola, Gise. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Gisela. También Daniel. A todos. Quería cumplir con lo que les dije. De que vamos a hacer transmisión en vivo desde aquí. Estoy con gente muy querida para mí. Y estamos, pues, hablando del amor. ¿Cómo te va a ti? Decíamos que el amor te debe hacer libre. Que no... El amor no es tal si sientes que estás presionada, que no eres tú misma, que piden que cambies. Eso ya... Bueno, a veces cuando uno es chiquillo, joven, todavía le pueden pasar las cosas, pero... Pero luego uno se da cuenta de que... No vino. El amor real. Rebeca ha dicho... Rebeca ha dicho... De que... De que... ¿Qué está hablando? Rebeca ha dicho... De que... Están en pleno chisme. ¡Cállate, mi hijo! No me dijiste el arroz con pollo de mi mamá cocina. ¡Cállate, no! Y la Gise me invita, si me hicimos, me manda a callar. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? ¡Qué horrible! ¡No, no! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué no va a estar hablando? Ok, ok. Perdóname un ratito. Me han dado táper, este. Me han dado táper para que lleve su comida. ¡No! 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 Es que para... Para mañana, para su... ¿Será pues para... No. ¿Será para su perrito? ¡No! Es para que le lave, pues dale. Es que está... Bueno, a todos, besotes. Acá sigue la... Sigue todas las coordinaciones. O sea, no, pero están bien, están bien. Ah, van a grabar. Ok. Bueno. Nada. Estábamos hablando del amor, pero bueno, ya lo verán en el capítulo final. Desde Nueva York, hola, manos. Besos. Cascarlita, qué linda, gracias. Cajamarca, saludos a todos. Besos desde Trujillo. Máfer, hola, hola. Bueno, nada. Los quiero un montón. Y nada, los dejo. Un besito. Sean felices. Intenten conocerse. No todo el mundo tiene que estar en pareja para sentirse completo. Hay que vivir la vida. David, ¿cómo ha salido todo? Ahí está David Algar. Mi amigo, bello. Él pone todo lindo. Ahí está Andrés, Gladys. Por ahí mi productora, Lece Grita. Bueno, tanto. Y por ahí todo el equipo. Miren la piojita. Bueno, hacemos... Ahí está mi... Mi pat... ¡Patty, estás al aire! ¡Patty, estás al aire! ¡Di hola! Están, están al aire. ¿Qué estás grabando? ¿Esto? Sí. Mira, están haciendo primeros planos. De esto. Ustedes ya lo verán. Ah, son un equipo hermoso. La verdad que acá todo es bien bravo. Porque todo se... Tiene que hacer a su tiempo. Pero... Y nada, preparé un... Una limonada hierba luisa. La receta me la dio Ethel. Es bien fácil. Solamente tienen que hacer hervir agüita con hierba luisa. Y luego... Cuando se enfríe... Le echan limón, azúcar. Gracias, Chari. Gracias a tu hijo. Gracias a todos. Nada, los dejo. Un beso. ¿Qué vas a hacer? ¿Foto? Pero avisa. Ya, ahí. La escribe, está haciendo foto. Y ya ver... ¿Por qué? Acá ven, mira. Las regias, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es? Las regias es Rebe. Un beso. Tengan linda noche. Gracias, Chico. 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 Gracias.